Hoy por las calles del amor estoy tomando Desahogando pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente unos ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Te di mi corazón pero esas no son penas Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Mientras yo viva y el mundo siga girando Mientras yo viva y el mundo siga girando Mientras yo viva y el mundo siga girando Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanara tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Don Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche No quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Música 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 Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas Que te sepan querer, como te quise yo, y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas Que te sepan querer, como te quise yo, y que no sufras penas Me necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad, unas veces sí, otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí, me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos, que tú entre comillas le estés dando el corazón Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que no tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Porque no me oyes cuando quiero hablar, si tú no eres muda porque te callé Y porque me esquivas cuando te quiero besar, mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas, que no tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Recuerdas esa noche cuando te marchaste, que antes de irte hasta me insultaste Y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste, encontré otra salida, he descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho, con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Ilusa estás creyendo que yo estoy sufriendo Y de ti yo me estoy riendo Pero en tu cara te digo esto Puede que es ciego, pero tonto no Te equivocaste, encontré otra salida He descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida Y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho Con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho No entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Me salió maestras Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Cuando yo me muera, no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que les den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mí las campanas Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Mándenme una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando ya me dejen con la tierra encima Yo me decido como despedida Cuando ya me dejcal midi Cuando ya me dejen con Dios Y me dejen con la tierra encima Y se muero lejos del amor que quiero Ya me dejen con la tierra encima Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Que es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo ¡Aplausos! 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 Me voy a casar, pero no hay con quién Si la que yo amaba cuando yo menos pensaba Con otro se fue Ojalá que el tipo salga, toma trago y que pa' la cama le salga bien malo Para que compare y se dé cuenta de lo que perdió Que le va a llamar, perdona, eso quiero yo Fui yo bien enamorado y como es que me ha dejado por otro señor Ojalá que el tipo ni le mire el gusto que no se le pare ni el pelo De un susto para que compare y se dé cuenta de lo que perdió Pero la quería tanto que yo le rogué bastante Para que no me dejara y ella seguía pa' delante Me decía que con él, ella iba a ser muy feliz Pero yo jamás quisiera que él fuera feliz sin mí Me voy a casar, pero no hay con quién Si la que yo amaba cuando yo menos pensaba Con otro se fue Ojalá ese tonto todo lo reproche y que para el colmo le ronque de noche Para que compare y se dé cuenta de lo que perdió El tiempo pasó y así lo quiso Dios Ella se dio cuenta de lo que había perdido Y a mí volvió Yo volví con ella porque la quería de pensar en ella Ella ya ni dormía Ahora soy feliz aunque todos me dicen Santo cachón Pero la quería tanto que yo le rogué bastante Para que no me dejara y ella seguía pa' delante Me decía que con él, ella iba a ser muy feliz Pero yo jamás quisiera que él fuera feliz sin mí Como decirle señora que me gusta Como explicarle lo que siento por usted Y cuando miran sus ojos me enardecen Hacen que mi alma se sienta más feliz Es imposible, yo sé que es imposible Porque usted tiene el doble dar que yo Y tengo miedo que pronto me rechacen O simplemente me diga usted que no A usted señora con mucho amor Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque soporte de dama me convence Y yo no quiero que ocupen mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque soporte de dama me convence Porque soporte de dama me convence Y yo no quiero que ocupen mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Usted me llena de gozo el corazón Oye mi amor me estás haciendo tanta falta Que te detiene porque no viene Sin ti a mi lado siento una corazonada Y me parece que no me quiere Si estás por mí acuérdate que un corazón Está muriendo En el vacío de la soledad Que no te olvida por más que tenga razón De aborrecerte De aborrecerte Pero no lo hace porque te sabe amar Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver Tu amor parece que me estás volviendo loco Y ya mi pecho se desespera Parece que de mí tú te acuerdas muy poco Y yo sufriendo mi larga espera Me mortifica porque creerás que estoy Aquí tranquilo Aquí tranquilo Y yo sufriendo Solo sin ti Yo no sabía que tu ausencia para mí Fuera un martirio Si es sabido no te dejo partir Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver Allá está el bobito el que se viene a tomar Por una vieja como si no hubieran más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto hasta risa me da Lo estoy escuchando venga y dígame acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia se la voy a contar Después de que la escuche me puede criticar Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero escuche mi historia le pido por favor Voy a empezar mi historia se la voy a contar Que cuando el amor llega no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va pues déjelo ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero no he terminado escuche por favor Hágale duro que las rocas nuevas Ya no debo llorar pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y voto fue la rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos Vas a ver que no podrás Reemplazarme así no más Porque no igual que yo Vas a ver que no hallarás Quien se entregue de verdad Ni un amor como mi amor Ya verás que no ha de haber Quien te haga estremecer De pasión y de placer De pasión y de placer Como te he enseñado yo Música 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 Puede ser que al regresar Otra ocupe tu lugar Y no me acuerde de ti Hoy te dejo en libertad Pero te juro por Dios Música Día y noche llorarás Día y noche llorarás Día y noche llorarás Y como yo no hay tos Música 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 Puede ser que al regresar otra ocupe tu lugar y no me acuerde de ti Hoy te dejo en libertad, pero te juro por Dios Día y noche llorarás, día y noche llorarás Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar, ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibras Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí y hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta, por favor, vete de mí Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Y viviré Y se llegó el día de la fiesta y nadie me ha llamado Sabor Hicieron una fiesta y a mí no me invitaron Ni yo tan buena gente, eso sí está muy raro Hicieron una fiesta con todos mis amigos Y me puse a pensar qué les pasó conmigo Una luz divina me puso a pensar Qué sería esa fiesta sin mí pa' bailar Solitos yo no los voy a dejar Mejor me cambio y me voy para allá Y aquí voy Si fue el pegado, si fue el pegado El alma de la fiesta que pone el sabor Si fue el pegado, si fue el pegado Tú vale el equipo y prendan el cojón Traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Eso, a mí no me invitaron Pero tampoco me dijeron que no viniera Los dueños se enojaron porque me tomé el bar Y cuál es el problema, pa' eso lo compraron También me comí todo el chicharrón Me miraron muy feo y eso no me gustó Por un momento yo me quise ir Y la luz divina me volvió a decir Está muy temprano para irse a dormir Y llegando a la puerta me devolví Es pesar de esta gente a lo solo Si fue el pegado, si fue el pegado El alma de la fiesta que pone el sabor Si fue el pegado, si fue el pegado Tú vale el equipo y prendan el cojón Traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Me traigan bar, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan par, pesa y ron, que yo de aquí ya no me voy Que traigan par, pesa y ron, que yo de aquí ya no me voy Que traigan par, pesa y ron, que yo de aquí ya no me voy ¡Pague la luz! No me imagino, dándole besos a otros labios, si los tuyos son los que quiero besar De lo prohibido, sé que jamás podría vivir lo que he vivido, si no es contigo Siempre he querido, que sea tu dulce voz la que a cada mañana me acaricia al despertar ¿Cómo te explico, que yo a mi vida no le encontraría sentido, si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo, ven dime por favor, que voy a hacer con estas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calma No pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo, no quiero nada Siempre he querido, que sea tu dulce voz la que a cada mañana me acaricia al despertar ¿Cómo te explico, que yo a mi vida no le encontraría sentido, si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo, ven dime por favor, que voy a hacer con estas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calma No pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo, no quiero nada Oye mi vida, como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Día que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar mi pasión Por ti Por ti Por ti Y a que viene Que me despidas Ahora De que modo Voy a alejarme Voy a alejarme Voy a alejarme de ti Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Ya te han contado Que estoy muy mal Pero parece Que te da igual A tantos recuerdos No puedo escapar Pero fallé Y no vas a perdonar Quise alejarme Quise alejarme Intentar olvidarte Estando lejos No pensar en ti Para que me quedo Si a tu corazón Tarde o temprano Vendrá otro amor No será fácil Aceptar mi amor Que por mi mal genio Todo se acabó Pero hoy entiendo Bien tu decisión Prometí cambiar Y el cambio No llegó Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme Intentar olvidarte Y estando lejos Y estando lejos No pensar en ti Para que me quedo Si a tu corazón Tarde o temprano Vendrá otro amor No será fácil Aceptar mi amor Que por mi mal genio Todo se acabó Pero hoy entiendo Bien tu decisión Prometí cambiar Y el cambio Y el cambio No llegó Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo Para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas Que este hombre Por siempre Aunque nunca me perdones Te amará No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere ese día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Cari York Si de aquí o en otros lugares Por eso soy andariego No olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Te dicen que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca De aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Pa' olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Pa' olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Hoy estoy triste y no quiero beber solo Yo necesito a quien contarle mi dolor Que sea confidente y también buen amigo Que tome trago, parejo conmigo Y que esté despechado lo mismo que yo Alguien que sepa lo que es perder un cariño Para que así con más ganas Que brinde conmigo Que brinde conmigo Por las mujeres Y hay yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Y aquí me encuentro bebiendo Con Darío Gómez El rey del despecho Y con Alex y tú El rey del chupe Salud y a beber Yo ya no quiero pararme de esta mesa Quiero seguir bebiendo hasta el amanecer Ya compartimos nuestras penas y tristezas De corte y damos otra botella de esas Porque ahora sí tengo más ganas de beber Si con esta rascas de dolor no me saco Entonces voy es a llorar de berraco Gracias amigo por saberme entender Por eso amigo tomémonos unas copas Y compartamos nuestras penas de amor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Por andar de enamorado Que problema me he ganado Allá en mi casa Mi mujer ya se enteró Que mi fiel no es que sea yo Y de mí no quiere nada Tuve mosa en Medellín En Pereira en San Martín Y hasta en el valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar de enamorado Perfecto a mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres perdonan su marido Yo no entiendo por qué Ella no hace lo mismo conmigo Por andar de enamorado Ahora me encuentro llevado Pues me hace falta Sé que le causé dolor Y hoy pagando estoy mi error Fue de mí No quiere nada Tuve una mosa en Madrid Otra en Pasto y en San Gil Por Lima y Valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar de enamorado Perdí a una mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres perdonan su marido Yo no entiendo por qué Ella no hace lo mismo conmigo Por andar de enamorado Perdí a una mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres perdonan su marido Yo no entiendo por qué Ella no hace lo mismo Conmigo Yo no entiendo por qué Las madres son benditas Las madres son muy bellas Y son lo más hermoso Que mi Dios ha creado Tiene la lucidez De todas las estrellas Las madres nunca mueren Lo tengo comprobado El amor de las madres Es puro y es sincero Tiene en todas las mieles Sus versos maternales Como el amor de madre No hay otro verdadero Las pobres y las ricas Toditas son iguales Mi madre hace ya tiempo Que se fue para el cielo Pero vive en mi mente Y a diario la estoy viendo Mi madre siempre endulza Mi amargo desconsuelo Mi madre no se ha muerto Mi madre está viviendo Hoy día de las madres A los hijos imploro Quieran mucho a la madre Quieran mucho a la madre Los que la tengan viva Las madres en el mundo Son el mejor tesoro Yo pido las adoren Como amo yo la mía Como amo yo la mía Hoy día de las madres Hoy día de las madres A los hijos imploro Quieran mucho a la madre Los que la tengan viva Las madres en el mundo Son el mejor tesoro Yo pido las adoren Como amo yo la mía Música Música Que negro fue mi pasado Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasado Hasta el día que terminé Tú levantaste mi frente Me volviste enamora Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes Entregado de por vida ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más teniéndote a ti? Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tu hijo Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes Entregado de por vida Se te fue en la mano ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que por ahí andas diciendo Que solo Somos amigos Y yo todo enamorado y feliz De estar contigo Me quito el sombrero Es que actúas tan perfecto Que cuando Cogías mi mano Sentía que tú me querías Pero todo era mentira Porque solo Era el marrano Pero se acabó Conmigo perdió Ese tonto que te daba Y que todo te gastaba Y pendiente de ti estaba Pa' que nada te faltara Ya se cansó Y que vas a hacer Con el que se fue El que siempre fue gran tipo Que te dio hasta palalipo Y la plancha para el pelo Y la comida pa'l perro Ya se cansó Johnny Rivera Se te fue en la mano Con razón allá en el barrio Hasta los niños me gritaban Se te fue en la mano Y hasta cachos me ponías Pero yo Estaba sano Me quito el sombrero Hasta en la cama Fingías lo rico que te sentías Era mentira Y mientras mi amor te daba Mi dinero Tú gastabas Porque todo Te lo creía Pero se acabó Conmigo perdió Ese tonto que te daba Y que todo Te gastaba Y pendiente de ti estaba Pa' que nada te faltara Ya se cansó ¿Y qué vas a hacer Con el que se fue El que siempre fue gran tipo Que te dio hasta palalipo Y la plancha para el pelo Y la comida pa'l perro Ya se cansó Cuéntale a ese Que todavía me quieres Por más que intenta Olvidarme no puedes Cuéntale a ese Sin ocultarle nada Que te hago falta Estás enamorada Tú me cambiaste Creyendo que lograbas Jugar conmigo Y tranquila te quedabas Ya lo intentaste Pero hoy estás perdida Sigue sufriendo Mujer por presumida Muchas mujeres Entregan su amor ciego Y de los hombres Esperan siempre un ruego Más tú me tienes Prendida ya en tu pecho Porque comprende Yo tengo más derecho A ese lo tienes No más por pasatiempo Tú que conmigo Duraste tanto tiempo Más por infame Te tengo despreciada Porque comprende Por él Por él No sientes nada Se lo tienes No más por pasatiempo Tú que conmigo Duraste tanto tiempo Más por infame Te tengo despreciada Porque comprende Por él No sientes nada Porque comprende Por él No sientes nada Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba Nunca iba a conocer Nunca iba a conocer Las penas Que al tener lo que yo amaba Tanto Encontraba una vida Más bella Pero todo me salió Al contrario Ya te burlaste de mí Que estarás pensando Otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti También puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho Y lo mucho que en contra Me hiciste Descubrí que tú eres De los caras Vete al diablo Si quieres fingirme Despreciarte Donde no más No más me faltaba Pero sin amor También se vive Ya te burlaste De mí Y estarás pensando Burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes Por qué Piensas que Porque te amé Me verás corriendo Otra vez Tras de ti Vas a tener Que entender Que sin ti También puedo vivir Que sin ti También puedo vivir Yo saco pecho Hoy digo alegre Que soy del campo No me da pena Contarles Que yo cogí café La vecochera Si fui jinete Bolí asadón Pala y machete No había plata Pero tampoco Hambre aguanté El sancochito Con buena yuca Nunca faltó Si no había carne Se embolataba Con salchichón Es de los míos Si usted algún día Antes de que Comenzara el día Un guaro doble Pa' las lombrices También tomó Es de los míos Y todo el sueldo Allá tomando Dejó en el pueblo Y en Guayabao Al otro día Se arrepintió Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca Niego Mis raíces No señor Y aunque Hoy en día La vida Me cambió Sé de dónde Vengo Y sé Para dónde Voy Mi padre Que ya no está Me dejó Una hermosa herencia Y fue el amor Al trabajo Y a luchar Duro Con paciencia Hay que madrugar Mijito Para triunfar En la vida El que duerme Hasta muy tarde Ya se le fue Mediodía Aprendí a valorar La vida Con mucho amor Porque todo Lo que he ganado Es con mi sudor Fui mensajero Fui carpintero Vendía hamburguesas Y también perros Yo fui cotero Y de ambulante Fui vendedor De todo lo que he vivido Puedo decir Que si uno quiere Los sueños Si se pueden cumplir Nunca reniegues De la pobreza Y para nada Tengas pereza Y poco a poco Si perseveras Vas a surgir Haber pasado Por tantas cosas Hoy me permiten Ser más persona No humillo a nadie Porque muy pobre Un día fui Yo soy De pueblo campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Yo soy De pueblo campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy De esa cantina Yo no me salgo Yo no me salgo Ni hoy Ni mañana Apunte trago Aunque tenga que beber Todo un año Esa mujer que me hizo Tanto daño Y aquí del pecho Tengo que sacarla Voy a beber Voy a beber Voy a beber Voy a beber Y a beber Hasta que no sienta Nada por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Se fue con otro Aun sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo Por eso estoy aquí En esta cantina Tratando de sacarla De mi vida Y se me pasa Esta maldita traga Voy a beber Porque yo a esa mujer Aunque la quiera No voy a buscarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo Jamás perdonarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo Jamás perdonarla Seguí tomando A esa mujer Un día de estos La olvido Por eso sirva Más agua ardiente Y siéntese conmigo Y si en la mesa Me quedo dormido Cierre la puerta Y mañana seguimos Voy a beber Y a beber Y a beber Hasta que no sienta Nada por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella No traigo No traigo No traigo Tengo ganas De brindar por ella Me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella Por supuesto que la pena es honda A ella le aterra verme borracho Yo le digo que no se me esconda Mientras que yo la quiera lo macho No me van a sacar de la fonda Yo no quiero aceptarme su olvido Porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla Ni hasta cuándo me dure esta traña Aquí estoy que me muero por verla Y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que así me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero Sírvame la otra Que la pena es honda Que la pena es honda Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Que si voy me quedo Yo no quiero aceptarme su olvido Porque solo nací para amarla Y no sé cuánto voy a quererla Ni hasta cuándo me dure esta traña Aquí estoy Aquí estoy que me muero por verla Y ella ansiosa Y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero Entonces cantinero Sírvame la otra Que la pena es honda Que la pena es honda Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Que si voy me quedo Te perdí Por mi culpa Mi vida Como te extraño De nuevo yo Hoy en tu puerta Pidiendo que Vuelvas a mí Mi billetera Guarda tu foto No logro olvidarte Aunque te perdí Si yo pudiera Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arrisque tanto Por una simple aventura Este dolor En mi conciencia En mi conciencia Todo el tiempo Me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza Ver que no quieres creer Ver que no quieres creerme Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Mi amor Sé que es mi culpa Pero por favor Vuelve conmigo Qué gran error Mucho te afecta Y no te deja Decir que sí Mi niña hermosa Entiende que te amo No vuelvo a fallarte Yo vivo por ti Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arrisque tanto Por una simple aventura Este dolor En mi conciencia Todo el tiempo Me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza Ver que no quieres creerme Ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza Ver que no quieres creerme Ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve Pero vuelve ya Pero vuelve ya Sabrosura Johnny Rivera Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza Ver que no quieres creerme Ya Me perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza Ver que no quieres creerme Ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Pero vuelve ya No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué�도 H chalk